La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días estarán todas y todos invitados a la Dolce de la Vida, a la Vida, a la Pavela, a la Pepe, a los de Dacia de la Vida, a la Iglesia de la Vida con los temas presentes de la Vida y de Independencia, todos los temas que te queráis vosotros poner de dos mayores, hoy a la Dos de la Vida, a la Premita. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá! ¡Si se puede! ¡Lloria a la democracia no lo ve! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡No llaman democracia, no lo es! ¡Es una dictadura, eso es! ¡Es una dictadura, eso es! ¡Oe, oe, oe! ¡Es una dictadura, eso es! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Tenemos la solución! ¡Los banqueros son misión robando! ¡Y a ti que están mirando, también te están robando! ¡Y a ti que están mirando, también te están robando! ¡Sin piernas, sin brazos! ¡Banqueros son pedazos! ¡Rajoy, recuerda, tenemos una cuerda! ¡Rajoy, recuerda, tenemos una cuerda! ¡Rajoy, recuerda, tenemos una cuerda! ¡Rajoy, papiro! ¡No quiere chupar la sangre! ¡Eso, eso, eso! ¡Que no la chupe, que no la chupe! ¡Rajoy, papiro! ¡No quiere chupar la sangre! ¡Eso, eso, eso! ¡Que no la chupe, que no la chupe!